El gobierno mexicano ha implementado medidas a favor de los connacionales que viajarán al país en diciembre. Veamos el informe. Muy buenos días, estimados paisanos. Estamos ya en la antesala de las fiestas navideñas. Y es importante que tengamos claro los documentos que tenemos que llevar para viajar. Pero sobre todo también saber cuáles son las condiciones de las nuevas regulaciones para poder accesar a nuestro país. El día 3 de diciembre, hace apenas unos días, se reunió el gabinete del sector turístico que convoca a Hacienda, que convoca a Comunicaciones y Transportes para emitir nuevas disposiciones. Disposiciones que le van a beneficiar y que estoy seguro que en cuanto las conozca van a poder habilitarlas de manera inmediata para que tengan mucho más facilidad para pasar los bienes y regalos que van a llevar a México en estas fiestas de diciembre. Ustedes van a poder llevar más regalos, más productos a México sin que tengan que pagar impuestos. Se incrementó la franquicia en el programa paisano del 1 de noviembre al 8 de enero para que puedan pasar productos hasta por 300 dólares sin pagar impuestos. De la misma manera, ya de manera permanente, y esto es muy importante enfatizarlo, de manera permanente para los que viajen por tierra o vía marítima, pueden llevar hasta 500 dólares por persona sin pagar impuestos. Me parece que son medidas que van a facilitar mucho para que no tengan problemas en la aduana, que puedan llevar los regalos que normalmente llevan a sus familiares en México. ¿Cuáles son las restricciones para esta importación hacia México durante esta temporada de sembrina? Las que siempre se han tenido, pero es importante que lo tengan muy claro y yo lo enfatizo. Uno, no pueden pasar, por supuesto, estupefacientes o drogas, no pueden pasar armas de fuego ni completas ni en partes ni tampoco casquillos, no pueden pasar tampoco bebidas alcohólicas. Y si usted lleva dinero en efectivo, puede pasarlo siempre y cuando sea de menos de 10 mil dólares. Si lleva más de 10 mil dólares en efectivo, tiene la obligación de declararlas en la aduana mexicana antes de proceder a territorio mexicano. Estoy seguro que no van a llevar riesgos, que no van a comprar riesgos para que las vacaciones sean de lo mejor con toda su familia en México. Muchas gracias.